Hola, bienvenidos a mi canal de audio, producción, mezcla, mastering y diversos temas más de audio. Soy Chema Frausto y te doy la bienvenida a este nuevo video en el cual vamos a tocar un tema bastante importante que es restaurar audios dañados por la saturación o distorsión a la hora de grabar cuando añadimos bastante ganancia. Si realmente te interesa esto y quieres arreglar tus audios, quédate en este video y pasemos a la explicación. El recorte digital sucede cuando no prestamos atención al previo de nuestra interfaz a la hora de grabar. Esto significa que no vemos si el indicador LED está en color rojo y está clipeando. Y si no sabes qué es esto y cómo utilizar tu interfaz va a aparecer un video aquí arriba. Entonces esto sucede cuando no le prestamos esa atención al previo y empieza a sonar saturado o recortado o ese famoso sonido roto o acartonado en las grabaciones. Y para arreglar este problema que tenemos muy seguido bastantes personas y es muy común, no te sientas mal, vamos a utilizar el plugin de Clipper de Isotope, el cual mucho ojo vamos a utilizar mucho antes de que comencemos a mezclar. Esto se toma como la parte incluso de edición de audio en el cual vamos a insertar este plugin y como genera un poco de latencia para no tener esa latencia y ese consumo de recursos es muy recomendable insertarlo antes de que vayamos a mezclar las voces. Mucho ojo e hincapié en esto para que no tengas mayor latencia y mayor consumo de recursos porque también se tiene que renderizar la forma de onda y así ya descartar este plugin. Para esta ocasión vamos a trabajar las voces de Franco Sesti de su último lanzamiento llamado Últimamente, el cual se dio a la tarea de prestarme sus voces o regrabar estas voces para mostrarles a ustedes cómo reparar los audios. Entonces dejo también esta canción o su último lanzamiento en descripción para que vayan a escucharla y también su canal de YouTube, que es uno de los creadores de contenido que es bastante bueno y pueden seguirlo. Pueden dejar un comentario agradeciéndole por prestarnos estas voces para realizar este tutorial. Ahora sí, sin más detalles, vamos a pasar a FL Studio La Explicación. Aquí tenemos lo que es la instrumental y las voces de Franco. Esta es la voz líder, estas son voces de armonía, como podemos apreciar. Entonces vamos a escuchar un poco de esto. Podemos notar que la mala grabación es de la voz líder, que fue a propósito, yo se lo pedí. Vamos a escuchar ciertas frases como distorsionadas o con ese sonido a cartón por aprovecharse de la ganancia del previo de la interfaz. Entonces vamos a escuchar. La última noche me quedé hasta las nueve, esperando aquí una foto. Me cambié el mood de los fines y me di una explicación del por qué. Últimamente contigo, yo pasé tanto tiempo pensándote que ahora me siento vacío. Ok, no se nota tanto a grandes rasgos, pero si lo escuchamos individualmente, vamos a notar que más o menos por aquí en esta parte se escucha ese sonido de distorsión o ese sonido roto. La última noche me quedé hasta las nueve, esperando aquí una foto. Me cambié el mood de los fines. Aquí. Me cambié el mood de los fines. Ese sonido es algo roto también. La forma de onda podemos apreciar aquí, aquí abajo y aquí más que nada que está totalmente rota. Allá la forma de onda está recortada, incluso podemos apreciar un poco más adelante. Aquí también está recortada y eso es lo que tenemos que arreglar. Ese sonido roto, esa forma de onda recortada por el DAC que está transformando la señal de analógico a digital y no tiene la capacidad de soportar tanta ganancia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer primeramente es insertar dos plugins. En este caso va a ser el primero Flurry Balance o lo puedes hacer ya directamente de lo que es el plugin, directamente de aquí. En este caso, para ser más gráfico, lo quiero utilizar con Flurry Balance y vamos a utilizar el RX de Clip. Flurry Balance, que es un trimmer atenuador de ganancia o que puede añadir ganancia. Lo que vamos a hacer, como sabemos que la señal ya viene bastante caliente, caliente significa o es una terminología cuando vienen muy, muy intensas. Entonces, vamos a decrementar alrededor de 4 decibeles. Ya tenemos los menos 4 y lo que sigue es aquí dentro del RX de Clip en Quality lo vamos a poner en High. Esto lo vamos a dejar tal cual y el 3J lo vamos a ir bajando poco a poco hasta... Se deje de escuchar ese sonido roto. Vamos a reproducir. Me cambio el mood de los fines. Y me... Voy a bajar un poco. Esos 4 decibeles. Y vamos a escuchar como va a atenuar esa sensación de sonido roto. Me cambio el mood de los fines. Y me da una explicación del por qué. Última... Me cambio el mood de los fines. Puedes notar ya le quitó ese sonido roto. Lo voy a desactivar. Me cambio el mood de los fines. Voy a activarlo. Me cambio el mood de los fines. Suena mucho mejor. Ahora lo que voy a hacer es ponerlo ya totalmente en otras partes para que puedas escuchar la diferencia. La última noche me quedé hasta las 9. Esperando aquí una foto. Me cambio el mood de los fines. Y me da una explicación del por qué. Últimamente contigo. Yo pasé tanto tiempo pensándote que ahora me siento vacío. Puedes notar que ya no suena ese sonido roto, distorsionado, recorte. Y quiero que lo notes. Voy a seleccionar solamente un pedazo de lo que es la voz. Incluso vamos a ponerlo de aquí hasta acá. Y voy a seleccionar este pequeño pedazo. Y lo voy a renderizar. Le doy clic derecho. Le doy donde dice consolidar track, time selection. Y lo voy a renderizar tal cual. 24 bits. Enable insert effects. Y lo voy a renderizar. Y vamos a notar realmente cómo se va a reconstruir la forma de onda. Una vez ya teniendo renderizado podemos apreciar la forma de onda ya totalmente reconstruida. Podemos ver en las partes donde estaba recortado. Podemos apreciar que ya tenemos esa sensación. O podemos ver visualmente que ya no tiene ese recorte digital. También podemos ver aquí ya no tiene ese recorte digital. Podemos hacerle más zoom. Podemos ver recorte digital totalmente. Y aquí ya es totalmente original. Y le quita, reitero, ese sonido distorsionado. Lo he intentado con voces mucho, mucho, pero mucho más distorsionadas o reventadas con previo. Si te da una mejor sonoridad. Esto puede tomarse como último recurso. Digamos que si tienes tiempo vuelve a grabar mejor esa sesión. Pero si te mandan la sesión a ti, pues puedes implementar este plugin de iZotop que es bastante bueno. Ya es como última instancia que te puede salvar la vida. Reitero, todo depende del tiempo que tengas o también de la remuneración económica que tengas. Si ese cliente no paga mucho y realmente te pone muchas trabas, pues puedes utilizar este plugin. Si el cliente paga lo debido, lo suficiente para tu trabajo, pues vuelvan a grabar, vuelvan a hacer todo para que quede lo mejor posible. Le reitero, simplemente es a última instancia y puedes ver que funciona bastante bien y recrea la forma de onda bastante bien en los recortes. Como por ejemplo, aquí podemos apreciar que se ven los recortes digitales. Y bueno, hasta aquí este video. Si te gustó, me gustaría mucho que pudieras dejar un like, dejar un comentario, compartirlo con un amigo que esté pasando por esto al momento de grabación. Que tengas tus recortes digitales o que suenen de esta forma para que puedas solucionarlo. Recuerda que todo esto ayuda a que el algoritmo de YouTube posicione mucho mejor este contenido y llegue a mayores personas. Que te lo agradecería muchísimo, te toma muy poco tiempo y tiene más impacto del que piensas. También te debo de comentar que estoy ofreciendo servicios de mezcla, mastering, clases online. Si te interesa, está mi correo y mi Instagram en descripción, donde puedes acceder a la información de estas clases online. También te voy a comentarte que tengo 40 videos exclusivos en mi canal de YouTube, en la Membresía Nivel Oro solamente. La cual me ayuda a mantener vivo este proyecto de los videos públicos. Ya que lo que patrocina realmente estos videos son mis clases, las membresías del canal para mantener a flote este proyecto y que tú sigas aprendiendo de forma gratuita. Te agradecería mucho si puedes tomar clases o simplemente inscribirte a las membresías del canal. Que por una pequeña cantidad de dinero puedes acceder a información bastante valiosa desde ingeniería en audio, producción de beats, mezcla de instrumentales, ingeniería en audio, etcétera, etcétera. Y bueno, sin más que decir, solamente recuerda, practica, estudia y genera tu propio conocimiento. Nos vemos en otra entrega. ¡Gracias!